Y estos son los nuestros. De Ipagirre, Alonso, Antunes, Gonzalvo II, Gonzalvo III, Puchades, Basora, Hernández, Farra, Igoa y Gaí. Inician el juego los blancos del CIOFAN, lo que quiere decir que han perdido la elección de campo. Juego igualado y rápido en los primeros minutos. Borgui despeja difícilmente. Tal vez el tiro de Igoa lo ha parado dentro. Los españoles reclaman. Típico avance de Hernández que cede a Farra. El violento disparo se estrella en el larguero. Y Borgui finalmente se hace con la pelota y salva la situación. Con frecuencia al portero y defensa adversario. Situación confusa ante la meta Yankee, de la que sale mal parado Farra, que resulta lesionado. Hernández le da una carga violenta y le envía a la red. El gol es anular. Un encuentro que tan fácilmente se consideraba ganado de antemano. Faltan nueve minutos. Ella salvó a España de la derrota. Igoa pasa a Gainza y este le devuelve el balón para que el interior de Donostiarra tire a placer batiendo a la meta Yankee. 28 minutos. Gainza avanza rapidísimo por su ala. Fede a Hernández y este sin parar a Basora, quien a toda velocidad incrusta el balón en las mallas. Magnífico segundo gol de España que devuelve la tranquilidad a nuestra stiga. Espanos, con los esfuerzos de Basora, que ha cambiado dos veces, lograron ganar a Zem, que después de la primera vez, los americanos vieron 1-0, pero en el final 1. España 3, 1-1. Gracias.